El club de Daniela y Leo Hoy vamos a hacer el tour del camping Room tour del camping Room tour del camping con las vipis No, va a ser andando chicos, vale Y bueno, es nuestro primer día siendo... Youtubers Youtubers, vale, se ha equivocado Es el clip, el clip, porque no sé, molaba El clip de, el clip de Leo y Daniela, ¿no? Sí Bueno, vamos a enseñar el camping Vamos a enseñarlo Vamos a más o menos haceros un rol Estamos haciendo un vídeo de Youtube Bueno, esta si ya la conocéis es una amiga mía que también es youtuber Bueno, es el show No, era el show de Aya Sini Guerrero Sini Bueno ¿Cómo? No, no, ya no hago vídeos Bueno, ya no hace vídeos de Youtube Bueno, os vamos a enseñar primero los apartamentos Aproveche Bueno, le he dicho que aproveche por buena educación ¿Vale? Bueno Por aquí tenemos... Mira, Leo ¿Y si hacemos un día una parte del room tour? Hoy hacemos la parte del bar, por ejemplo ¿Vale? Vale Vamos a hacer el room tour del bar ¿Vale? ¿Vale? ¿Vocamos la vuelta que el bar está por ahí? Bueno, si no lo sabéis, yo me llamo Daniela ¿Vale? Solo que no puedo enseñar cara porque estoy grabando, ¿no? Sí, yo me llamo Leo Algún día me grabará él, tranquilos Yo me llamo Leo Eso Él se llama Leo Ya nos... Ya nos dice nuestro nombre Pero si queréis la segunda parte tendréis que darle dos millones de likes Que habla Vamos a decir Si queréis una segunda parte del room tour Tenéis que darle 30 likes Sí, no, sí 30 likes Y 100 suscriptores en menos de 24 horas ¿Vale? Vale Así que bueno Vamos a ver No podemos enfocar cara a las otras personas Por educación Por educación Así que vamos a disimular Así Genial Bueno, vamos a entrar Vamos a entrar Bueno Estos son los ganadores del partido de Madrid Bueno Aquí los tenemos Bueno Ahora vamos a enseñaros un poquito la piscina Y ya nos vamos a ir A que sí Sí Bueno chicos Esto soy yo Bueno Vamos a ver Os iré enseñando un poquito más de mí Bueno Bueno Esta es la piscina Súper grande Y esa es pues La piscina pequeña Que se lo pasan todos muy bien Así que ahora nos vamos a ir a la parcela Porque nosotros tenemos un camping Tenemos una parcela aquí Nosotros vivimos como vecinos Sí Como vecinos Y vamos a pasar por aquí Pero con cuidado Porque hay una niña durmiendo Buenos días Marí Bueno Buenas tardes Buenas tardes Pasamos por aquí Con un sitio Aquí viven mis tíos Y vamos a pasar por aquí Cuidado Sí Y bueno Pues por aquí Vamos a pasar por aquí Que es un sitio No Diréis Diréis Nos hemos estampado No Nos hemos estampado Así que bueno Ya se acaba el vídeo Porque ya estábamos aquí Es cerquita de la parcela Así que bueno Adiós Si queréis ver otro vídeo clip De Daniela y Leo Pues tenéis que suscribiros Aquí abajito Darle muchos Like Y no a esto Y no a esto Y bueno Si quieren Que le den a 10 likes Y eh Eh 30 suscriptores Más o menos Para Que nosotros dos Hagamos un baile de entrada O sea, como de Clippy y de Leo, ¿no? Sí. ¿Y Daniela? Bueno, si queréis que hagamos un baile de entrada o así, más o menos, pues darle a 20 likes o 10 y 30 suscriptores nuevos en menos de 48 horas. En menos de 48 horas. Así que bueno. Bueno. Hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, darle muchos likes, suscribiros al canal y activar la campanita. Para que os den todas nuestras notificaciones y tal. Así, y ahora sí que sí. ¡Adiós!